En un golpe certero contra la delincuencia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula del Departamento de Policía Magdalena Medio logró la captura en flagrancia de alias Búcaro, Cataño, Misael y Cristian, integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Búcaros. Estos sujetos se dedicaban a extorsionar a comerciantes y repartidores de productos alimenticios en la Comuna 7. Un resultado que se hace en coordinación igualmente con la Fiscalía General de la Nación, donde logramos la captura de cuatro delincuentes, entre ellos su cabecilla alias Búcaro. Esta operación se hace en la ciudad de Bucaramanga, aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde se capturan estos cuatro delincuentes. Y estos venían siendo, se fueron judicializados por el delito de extorsión, por el delito de secuestro, por el delito de hurto, por el delito de concierto para delinquir. Gracias a labores investigativas y de campo, se logró la captura de estos individuos por orden judicial, acusados de los delitos de extorsión agravada y amenaza. Bajo el mando de alias Búcaro, líder de la organización llevaban a cabo sus acciones delictivas, exigiendo altas sumas de dinero. Hemos venido escuchando a la ciudadanía y hay una queja de los diferentes comerciantes, especialmente los transportadores de cárnicos, los transportadores de leche, los que van a los diferentes barrios a entregar sus productos, donde este grupo delincuencial liderado por este sujeto alias Búcaro, venía liderando y atracando, extorsionando y hurtándole las diferentes pertenencias a estos vehículos. Un juez de la República de Colombia impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los capturados. En lo que va corrido del año, se ha realizado la captura de 41 personas por el delito de extorsión en el Magdalena Medio, evidenciando el compromiso de las autoridades en la lucha contra este flagelo. Este grupo venía azotando el distrito de Barranca Bermeja, donde tenían un líder cabecilla, el cual efectivamente tenían sesional en la Comuna 7, que es importante también recordar aquí, que las víctimas entre vetros eran prestamistas, en donde le cobraban a los prestamistas un millón 500 mil pesos de impuesto por ingresar a los barrios de la Comuna 7 a cobrar el pagadiario. Y tenían también exigencias de entre 300 mil a millón 500 a los propietarios de esos cobro diarios, donde debían efectivamente pagar y si no pagaban, los trabajadores eran retenidos en un lote baldío que tenían allí, ubicado para tenerlo como lugar, para allí mantener a las personas trabajadoras de las empresas de Coca-Cola, Postobón y demás a Vicampo que llegaban hasta la zona, hasta cuando sus propietarios o sus empleadores iban a pagar la cuota, lo soltaban, es decir, había una retención ilegal. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, a nivel nacional, donde se garantiza la reserva de la información. La colaboración de la comunidad es fundamental para combatir este delito y construir un entorno seguro y libre de extorsiones.